Armó la bronca y la botellera muchachos, pero no nos ganan El club boquense de Armando, al disputarse la copa Olvidando el balompié, se le fueron a las manos A sus hermanos peruanos, el club boquense de Armando Que risa que me dio, no fueron al mundial, que risa que me da La botellera, la botellera, no nos ganan, no nos ganan No nos ganan ni en la botellera La botellera, la botellera, no nos ganan, no nos ganan No nos ganan ni con mechadera No nos ganan ni en la botella Escuchen peluconcitos, la FIFA no va a aguantar Y allí se juegue un mundial, sabiendo que va a acabar En conmoción cerebral, la FIFA no va a atracar Que risa que me dio, no fueron al mundial, que risa que me da La botellera, la botellera, no nos ganan La botellera, la botellera, no nos ganan, no nos ganan No nos ganan ni con mechadera La botellera, la botellera, la botellera, no nos ganan